Hoy ya pasan las navidades en mi pueblo Hoy ya pasan las navidades en mi pueblo Hoy ya pasan las navidades con mi gente Hoy ya pasan las navidades en mi pueblo Hoy ya pasan las navidades en mi pueblo Hoy ya pasan las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente El pernilas a con ella, es el pernilas a con ella A gozar mi gente, a gozar, a gozar en la navidad A gozar, a reír, a comer, a bailar A gozar, a reír, a comer, a bailar Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Voy a pasar las navidades en mi pueblo Voy a pasar las navidades con mi gente Música Voy a pasar a la avena del centro y pueblo Voy a pasar a la avena del centro y pueblo Voy a pasar a la avena del centro y pueblo Voy a pasar a la avena del centro y pueblo Voy a pasar a la avena del centro y pueblo Voy a pasar a la avena del centro y pueblo Voy a pasar a la avena del centro y pueblo